7 de marzo de 1987. La prensa regional informa que Forjas y Aceros de Reynosa ha anunciado un expediente de regulación de empleo con 463 excedentes. 8 de marzo del 87. En medio de las negociaciones del expediente de regulación, alerta da a conocer la inminente marcha de Enrique Antolín, presidente de Forjas y Aceros, para ocupar la Consejería de Obras Públicas del Gobierno Vasco. En esos años el Partido Nacionalista Vasco gobierna en coalición con el PSOE en Euskadi. La noticia desconocida hasta entonces provoca la indignación en Reynosa. 11 de marzo de 1987. En la víspera de su nombramiento en Ajurianea, Enrique Antolín acude a la factoría para recoger sus efectos personales y despedirse del equipo de dirección y del comité de empresa. Los trabajadores enterados de la presencia del directivo en la factoría deciden en asamblea retener a Antolín hasta el día siguiente, jura de su cargo en Vitoria, para forzar una negociación. Cientos de vecinos de Reynosa, estudiantes de los institutos cercanos y trabajadores de Senemesa, enterados de lo acontecido, acuden a la naval para mostrar su apoyo a los trabajadores de Forjas. Hora después comienzan a llegar las primeras unidades de intervención de la Guardia Civil. Las conversaciones ya de madrugada entre los directivos retenidos, trabajadores y delegados del Gobierno no prosperan. La tensión va en aumento. 12 de marzo de 1987. A las 8 y media de la mañana, 300 antidisturbios armados con hachas y porras y pegando tiros entran a la factoría dispuestos a rescatar a Enrique Antolín. La Guardia Civil empieza a actuar. Se suceden los palos y las carreras por el interior de la fábrica. Se disparan botes de humo y pelotas de goma indiscriminadamente. Parte de los trabajadores hacen fuerte en los talleres y se defienden con lo que pueden. La sirena, tradicionalmente utilizada para avisar a la población en caso de algún incendio o catástrofe, suena incesantemente. El pueblo entero empieza a tener constancia de la gravedad de los hechos que se están ocurriendo. Paralelamente, en el Parque Cupido, junto a la estación, se producen enfrentamientos entre jóvenes de estudiantes de los institutos del pueblo, hijos de trabajadores de forjas y senemes en su mayoría, y efectivos de la Guardia Civil. La crudeza de la batalla campal se extiende más allá de la factoría. Al lugar acuden trabajadores de la factoría y más vecinos. El pueblo entero se siente atacado e invadido. El clima es de auténtica guerra y cerca de 10.000 personas se enfrentan a tres centenares de guardias civiles. La superioridad en número de los vecinos obliga a los atemorizados guardias civiles a retirarse e incluso unos llegan a hacer uso de fuego real, mientras otros blanden pañuelos blancos en señal de rendición. Tras reducirse, tras rendirse las fuerzas del orden, son reducidas, desarmadas, conducidas a los autobuses de la Guardia Civil e invitadas a marcharse del pueblo. Los mandos deciden abandonar la ciudad. La refriega deja un saldo de casi un centenar de heridos graves entre trabajadores y guardias civiles, entre intoxicados por efecto de los gases y contusionados por impacto de piedras o pelotas de goma. 13 de marzo de 1987, Enrique Antolín jura con normalidad su cargo en Vitoria. Toda la prensa nacional y regional se hace eco de lo ocurrido en Reynosa. La línea editorial de todos los medios es clara. El gobierno actúa en todo momento con corrección y se carga las tintas contra los trabajadores y el pueblo de Reynosa. Todos los medios cierran filas en torno al poder. El derecho a defender un puesto de trabajo parece un acto de terrorismo. Para el 15 de marzo de 1987 seguían ingresados en Valdecilla varios heridos en la refriega, de los cuales los más graves son por supuesto los trabajadores. El alerta periódico anuncia que armas que se incautaron en los guardias civiles durante los hechos siguen sin aparecer. Otro artículo de ese mismo día muestra la crudeza y la gravedad de los hechos. Un viejuco lloraba en un banco viendo cómo sus dos hijos se pegaban. Uno era trabajador de forjas y otro guardia civil. En los sucesivos días de marzo de 1987 los trabajadores de Forja, Cenemesa y todo el pueblo reinozano siguen con las movilizaciones en defensa del supuesto de trabajo, al tiempo que exigen que se haga justicia por lo ocurrido el sangriento 11 de marzo. Suceden los cortes con barricadas en la línea férrea del Talgo y en la carretera nacional. Trabajadores organizan charlas informativas en ciudades por todo el país para explicar la verdad de los hechos. Así se convocan concentraciones y manifestaciones multitudinarias, a pesar de que el delegado del gobierno en Cantabria, Vallares, se niega una y otra vez a autorizarlas. A la vez se convoca una huelga general en toda la comarca del Campó. La Guardia Civil sigue manteniendo situado el pueblo. Decenas de tanquetas y carros paramilitares se pasean por la ciudad. El parecido con el Chile de Pinochet de esos días termina siendo asombroso. Cada día se producen duros enfrentamientos y detenciones masivas. Pese al clima de ocupación, Reynosa resiste. A más de un mes después del comienzo del conflicto laboral, el pueblo continúa sitiado por la Guardia Civil y continúan las movilizaciones de los trabajadores para forzar una salida digna a su situación. Pero la ciudad amanece esta mañana de abril en medio de un clima más irrespirable, aún si cabe. Algo gordo iba a ocurrir. El presagio de todos. Había convocada para las cuatro y media de la tarde una nueva concentración en el parque de Cupido. Como todas las anteriores, estaba ilegalizada, por lo cual la Guardia Civil acabaría interviniendo. Pero lo que no sabían los vecinos es que lo que harían de la forma de lo que hicieran. Cuando todo el mundo estaba concentrado, los guardias civiles a la señal convenida, es decir, el pitido del tren, empezaron a cargar brutalmente contra todas las personas que allí se encontraban. Lo que acontece desde ese momento en Reynosa hasta las altas horas de la madrugada, puede ser considerado como auténtico acto de guerra. La consigna de los mandos era clara, escarmiento, ejemplar. Más de 200 guardias civiles fuertemente armados y pertrechados, rabiosos y ansiosos de venganza, persiguen, golpean y machacan a una atemorizada población que corre a refugiarse en casas y portales, bares y tiendas. Impunemente, decenas de guardias civiles derriban puertas y practican allanamientos ilegales por doquier, rompen cristales, arrojan botes de humo en sitios cerrados para hacer salida a los vecinos, quienes una vez en la calle de nuevo indefensos, son golpeados brutalmente en el suelo e introducidos en las tanquetas. A la vez existen fotografías que muestran cómo los policías utilizaron fuego real para abrir puertas. Dos helicópteros policiales sobrevuelan la ciudad, los disparos de pelotas de goma son indiscriminados y realizados contra personas a una distancia mínima no permitida por la ley. Una pancarta que reza Ramiro te vengaremos, guardia civil herido en una jornada anterior, ondea en una de las muchas tanquetas que han tomado la ciudad. Julia, una voluntaria de la Cruz Roja con su distintivo en el uniforme bien a la vista, es disparada en medio de las risas de los uniformados de verde. La funeraria del pueblo es asaltada e incendiada. El espectáculo de los ataúdes ardiendo es dantesco. Hasta los espectadores del partido que el naval jugaba esa tarde son golpeados y víctimas del ataque. La violencia policial acabaría en tragedia. De los 85 heridos graves producto de las palizas, balas de plástico, pelotas de goma y los botes de humos habría un trabajador que no resistiría. Gonzalo Ruiz García, vecino de Matamorosa y trabajador de Forjas, es uno de los refugiados que en un garaje se protegen de las palizas policiales. Al menos 6 botes de humo son arrojados al interior del angóstico local, provocando la intoxicación de todos los que están adentro. El peor parado resulta Gonzalo Ruiz, quien es ingresado en estado grave en el Hospital Marqués de Valdecilla, donde acabaría falleciendo tras varias semanas de agonía. 18-19 de abril de 1987. La prensa nacional da cuenta de los nuevos hechos ocurridos en Reynosa. Una vez más, se hace responsable a los trabajadores de la situación. Ni una palabra de repulsa por la acusación policial. Los vecinos impotentes no ven la manera de ser escuchados y de abrir paso a la verdad entre tantas mentiras oficiales. La Asamblea de Ciudadanos edita un vídeo con imágenes de lo sucedido no emitidas en televisión. La autopsia de Gonzalo Ruiz muestra que la muerte se produjo como resultado de la inhalación de los gases tóxicos de los botes de humo. El gobierno intenta manipular a la información pública alegando que la muerte del obrero pudo deberse a una enfermedad latente del trabajador y no a la definitiva inhalación de gases. Los médicos de Valdecilla lo desmienten. El proceso judicial no prospera. El caso se archiva. Ni una sola dimisión en el gobierno, ni un solo procesado, ni un solo condenado. Como dice una canción del grupo Cántabro La Fuga, los socialistas en sus despachos borrachos de poder se lavan las manos y ensucian la verdad. Finalmente la depuración de responsabilidades en la Guardia Civil son mínimas y se hacen opacamente. Los expedientes de regulación de empleo continúan adelante parcialmente. Comienza el llamado olvido oficial, comienza el definitivo silencio. Pero que no se olviden los que juegan al tan codiciado poder que los silenciosos gritos de justicia se oirán cada vez más. Que ahí de queda la historia triste de un pueblo que un día fue invadido pero nunca aplastado. Que los hombres, las mujeres y los niños no lo olvidarán nunca y que quienes no vivieron esto se enteren de lo que sucedió en Reynosa para no juzgar a lo ligero. Gracias. 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 Gracias.